El antifaz que tu maldad cubría cayó para exhibirte tal como eres Yo te creí distinta a otras mujeres y fui feliz pensando que eras mía Pero aquel antifaz que por fortuna no fuera un antifaz de terciopelo Al descorrer de tu existencia el velo me mostró tus infamias una a una Oh divino antifaz, oh mi mejor amigo, tú que fuiste testigo de su vida falaz No vuelvas a cubrir otro rostro divino que nos brinda el destino para hacernos sufrir Matarte para qué, no soy tan necio, maldecirte tampoco quien pretende Lanzar su maldición a la que ofende, cuando no se merece ni el desprecio Tú seguirás tu vida, yo la mía, sufriendo parecidos desengaños Y quizás con el paso de los años vuelva a encontrarte en mi camino un día Y si llegas a mi, como las por Dios serás, te daré lo que quieras Porque yo prometí al divino antifaz que llevabas contigo socorrer al mendigo sin mirar hacia atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!